Bueno, y vamos ahora a cambiar de tema para ver lo que fue la boda de Jennifer López y Ben Affleck. Ellos ya se habían casado en julio en una pequeña ceremonia, pero ahora decidieron celebrar una boda por todo lo alto donde estuvo presente el inseparable amigo de Ben Affleck, el gran actor que es Matt Damon. López acaba de cumplir por segunda vez uno de sus sueños más grandes, convertirse por partida doble en esposa de Ben Affleck. A mediados de julio la pareja se casó en una boda familiar en Las Vegas, Nevada. Sin embargo, estaban dispuestos a compartir por lo grande su historia de amor con sus mejores amigos. Es por ello que decidieron contraer matrimonio de nuevo frente a un centenar de invitados en la gigantesca finca que tiene el actor en Savannah, Georgia. Hubo grandes invitados, Matt Damon, Jimmy Kimmel, fueron algunos de los invitados VIP que estuvieron presentes. La granja de Ben Affleck, de más de 35 hectáreas, se encuentra en la zona de Hampton Island. Es una isla formada por un par de riachuelos y el río Conasahoga. En la finca hay una gran casa de estilo colonial de 560 metros cuadrados y otras dos más pequeñas para invitados. Fue precisamente en el embarcadero de la propiedad donde se realizó la boda y donde fueron captados Jennifer, de 53 años y Ben, de 50, llegando del brazo frente a sus invitados. Ben Affleck y Jennifer López llegaron en lancha a la ceremonia en combinación con la novia. Los invitados optaron por atuendos blancos, como usted ve en pantalla, según mostraron las fotografías que fueron tomadas en los terrenos del complejo, esto de parte de la hacienda o casa de Ben Affleck. Durante el paseo nupcial, la pareja estuvo acompañada de sus cinco hijos, Violet, de 16 años, Serafina, de 13, y Samuel, de 10, hijos del actor, y los mellizos Max y M, de 14 años, hijos de Jennifer López. Jennifer López llevó un vestido de corte sirena, preparado especialmente para la ocasión por Ralph Lauren, con una larga cola y un tul muchísimo más largo, mientras que Ben vistió un smoking de chaqueta blanca y pantalón negro. Sus hijos mantuvieron el color blanco, al igual que todos los invitados. Al momento de leer sus votos e intercambiar anillos, manifestaron que era la mejor boda que podrían haber imaginado. Luego Jennifer publicó en sus redes sociales. Tenían razón cuando dijeron que todo lo que se necesita es amor. Estamos muy agradecidos de tener esto en abundancia. Es una nueva familia, maravillosa, con cinco increíbles niños y una vida que nunca hemos tenido. Una razón más para esperar. Tras darse el sí por segunda vez, empezó la fiesta. Entre los invitados VIP estuvieron el actor Mac Damon y su esposa Luciana Barroso. El director de cine Kevin Smith, el humorista y presentador de televisión Jimmy Kimmel, y el poderoso agente de las estrellas de Hollywood, Patrick Weisel. La celebración del matrimonio de la pareja mejor conocida como Bennifer se habría prolongado por tres días. Ben y Jennifer se conocieron en 2002, cuando ambos participaban del rodaje de la película Giggly. La cantante y actriz en aquel momento salía con su entonces novio y casi prometido, el bailarín Chris Jude, pero lo dejó por el actor. El romance, como el de muchos actores de Hollywood, empezó tras bambalinas. Se enamoraron y al poco tiempo Affleck le propuso matrimonio, y le entregó un anillo de compromiso valorizado en 1.2 millones de dólares. Y empezaron a organizar lo que sería la boda del año en Estados Unidos. No era el hombre más atractivo del mundo, no, 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 era ni remotamente atractivo. Realmente, te diré la verdad, era muy poderoso, era un hombre hogareño. En 2004, cuando Jennifer López y Ben Affleck estaban listos para casarse, cuatro días antes de la boda, anunciaron que se suspendía. En aquel momento, la pareja señaló que estar bajo el ojo de los medios de comunicación y los paparazzis perjudicaron la relación. 18 años después de su ruptura, Ben y Jennifer se dieron una nueva oportunidad y comenzaron de nuevo su relación. Jennifer pasaba por un mal momento tras su ruptura con el ex-basebolista Alex Rodríguez en abril de 2021. Ya se había casado tres veces y tuvo mellizos con su ex-esposo, Mark Anthony. Mientras Kevin Affleck tiene tres hijos, producto de su relación con la actriz Jennifer Garner, de quien se divorció en 2018. Creo que me siento muy emocionada. Quiero compartir una historia especial. Los Jennifer se comprometieron por segunda vez a inicios de año. El actor le entregó a la diva del bronze un impresionante anillo de compromiso con un diamante verde, que fue catalogado muy raro por los expertos y que posee un significado muy especial para la cantante, porque su color de la suerte es el verde. En un video que subió a sus redes sociales, Jennifer se mostró muy emocionada. Esto es perfecto. Incluso antes del primer matrimonio entre Ben y Jennifer, la prensa filtró los detalles de un insólito acuerdo prenupcial. La cantante, actriz y empresaria de 53 años solicitó al actor de 50 tener relaciones sexuales al menos cuatro veces por semana. Una de las condiciones que firmarían ambas partes es la de mantener relaciones sexuales mínimo cuatro veces a la semana. Esto para evitar que se acabe la pasión o que surja alguna infidelidad de ambas partes. Aunque para muchos su historia de amor parecía más un guión de una película que algo real, Jennifer y Ben han demostrado que su amor no tiene barreras. Por esa razón una segunda boda fue ideal para compartir su felicidad con los amigos. Lo que no se sabe es dónde pasarán su segunda luna de miel, pues la primera fue muy romántica y en París.